¿Qué vamos a ver hoy? En esta primera parte de la sesión lo que vamos a hacer es comentar un poco el ejercicio, lo vais a comentar primero en grupos pequeños de 4 o 5 personas y en esos grupos os ubicaré en salas y os mandaré a través del chat, por si no os arrancáis a hablar, os mandaré 3 o 4 cuestiones que sería interesante que pudieseis comentar en ese pequeño grupo. Nos daremos 10-15 minutitos para esto y cerraremos esos grupos y nos vamos a gran grupo, vamos a grupo grande y comentaremos un poco el ejercicio, comentaremos las dificultades que haya podido haber, las cuestiones que os hayan podido salir, dudas, sugerencias y lo iremos un poco viendo para cerrar toda esta parte de ingresos. Os explicaré un poquito después, eso será en la segunda parte de la sesión, tendremos una pequeña 15-20 minutos exposición teórica de todo lo que es la parte de presupuestación de gastos de personal, básicamente haciendo hincapié en aquellas cosas que son especiales o tienen cierta especialidad en la presupuestación de gastos de personal y después acabaré explicándoos cuál es la práctica que tenemos que hacer para la semana que viene, que básicamente, como adivinaréis ya, es que hagamos nuestro presupuesto de gasto de personal. Bien, como vamos a hacer el presupuesto de gasto de personal de una forma un poquito especial, probablemente, en algún caso, muchos de vosotros nunca habréis llegado a presupuestar en ese nivel de detalle, sí que tengo que explicaros muy bien cómo es el presupuesto y cómo tenemos que hacerlo. Y con eso, pues un poco cerraremos la sesión de hoy. Y tenemos una característica que, bueno, por plazos de tener que cerrar la formación, bueno, pues había dos sesiones que teníamos que pegar un poco más, y serán esta y la siguiente. Entonces, esta semana tendremos la característica de que el presupuesto de personal, en vez de tener 15 días para hacerlo, vamos a tener menos, vamos a tener una semana. Vale, entonces, bueno, pues os voy a tener que pedir ese pequeño esfuerzo de que lo intentemos preparar en esta semana. Voy a intentar daros los datos, la mayor parte de datos posibles, para que simplemente los ubiquéis en la Excel y hagáis lo que creo que me interesa más, que es que reflexionéis sobre los resultados que os da la Excel, ¿vale? Y, bueno, aún así, pues tendremos que hacer ese pequeño esfuerzo para hacerlo en una semana, ¿vale? Bueno, voy a ubicaros en salas de Teams, serán salas de cuatro personas de momento, porque somos 16, serán salas de cuatro personas. Y, nada, os mandaré, la idea es reflexionar sobre el trabajo que habéis hecho en la elaboración de presupuesto, las dificultades. Pues todos, todas, comentamos un poquito. Bueno, bueno, si queréis trasladadme un poquillo lo que os haya salido, que creéis que sea interesante compartir en gran grupo, de lo que habéis hablado en salas. ¿Por qué algo habréis hablado, digo yo? Bueno, Ángel. Sí. Nosotros, más o menos, al final, la conclusión es, bueno, lo importante del presupuesto es identificar esas desviaciones en el año X para intentar plasmarlas en el año siguiente. Muchas veces es imposible porque hay muchas situaciones o gastos sobrevenidos que te van a venir o ingresos sobrevenidos también que te pueden venir, ¿no? Como a todos nos ha pasado, pero en la medida de lo posible, pues, con el tema del personal que estábamos hablando, a ver qué tanto por ciento de bajas, gastos en ese complemento al 100% que tenemos que asumir las asociaciones, hemos tenido en el año X. ¿Qué tanto por ciento supone? Más o menos, pues, plasmarlo al año siguiente para que no tengamos esas desviaciones. Y ya sabemos, todos los años puede haber bajas que sean reales, pero siempre hay un número de bajas que sabemos que van a haber y no sé si os pasa a todos. Y, bueno, en fin, hemos hablado un poquito de, sobre todo, estudiar esas desviaciones, ¿no?, para contemplarlas y que sea lo más ajustado posible el presupuesto año tras año. Pero lo difícil es llevar la contabilidad al día. Si no llevas la contabilidad al día, ¿qué te vale? Las desviaciones a posteriori, o sea, lo suyo es llevarlas mes a mes, ver esas desviaciones para ir moldeando. Pero es muy complicado por lo que hablábamos, ¿no? Estábamos siempre, por lo menos en nuestra asociación, muy desordenados en cuanto a apagar fuego constantemente. Nada más, así más o menos, es lo que hemos comentado. Muy bien. Gracias, Carmen. ¿Algo que comentar a lo que dijo Carmen? ¿Alguna cosa más? Sí, a ver, en nuestro grupo, a ver, comentamos de que entendíamos que las, que había un poco de todo. Había proyección, había corrección, había incorporación, porque, bueno, en el caso yo creo que aparecían datos que únicamente tenías que trasladar, que eran como ciertos, ¿no? Bueno, lo dábamos por ciertos. Sí que nos quedó, lo comenté, en, bueno, en el caso, en mi caso, por ejemplo, el tema de las ventas, ventas e ingresos por, no, el tema de las ventas y la prestación de servicios, y, bueno, esos eran importes que, en un momento, bueno, teniendo en cuenta los datos históricos parecían un poco elevados, no había una razón por la cual se argumentara en el caso de que fueran tan elevados, pero, bueno, los trasladamos y, en mi caso, no hice corrección. A lo mejor, siendo prudentes en este caso, pero seguramente habría alguna razón por la cual esos ingresos iban a disparar sobre los años anteriores. Después, otras circunstancias, con el tema de subvenciones en plazas es muy estable, sí que es cierto que hay que ir haciendo corrección sobre esas bajas o esos incrementos o ese histórico de plazas no ocupadas, sobre todo en transporte, que eso, pues, el histórico siempre te va a dar una corrección sobre lo que puede o no ocurrir. Y luego, bueno, más o menos las otras preguntas en cuanto a la participación o, bueno, en nuestro caso sí que es cierto que, en determinadas circunstancias, pues, hay una reunión previa de los coordinadores de área con gerencia, sobre todo en aquellas convocatorias en las que pueden tener distintas finalidades, pues, decidir quién concurre, qué área a lo mejor tiene esa necesidad de financiación para concurrir a esa convocatoria. Porque muchas veces hay varios intereses y, bueno, pues, hay que decidir, ¿no?, previamente. Pero después, bueno, la incorporación solemos hacerla en el área económica, en la área administrativa. Y, bueno, generalmente yo lo creo que es más fácil el tema de las subvenciones, porque es prácticamente incorporar, en nuestro caso, las federaciones. Y veo más complejo el tema de las cuotas y los ingresos y eso lo veo más dificultoso. En este caso, el 80 o casi el 90% son ingresos por subvenciones. Entonces, bueno, realmente creemos que es más fácil. Es más fácil. Después, algunos habría que tener la condición, lo que comentábamos antes, hay que tener el dato del gasto para incorporar el ingreso. Cuando hay un condicionante, como pueden ser las subvenciones de personal. Y poco más. Al final, fijaros que en cada organización hay, pues, algunos elementos que son claves a la hora de realizar el presupuesto, ¿no? Evidentemente, como decía Pepe, una federación es distinto a una entidad prestadora de servicios. En su caso, donde se funciona más por subvención, pues, bueno, hay que tener muy claro, hay que prever muy bien cuáles son los posibles proyectos que tenemos fijos ya para el año siguiente, cuáles pueden ser, cuáles voy a tener que conseguir y en estos momentos aún no los tengo, por ejemplo, ¿vale? Y después, evidentemente, hay una estructura que tengo que mantener. Entonces, al final, bueno, pues, consiga lo que consiga, voy a tener que sostener esa estructura. Entonces, voy a tener que tener muy claro cómo imputo esa estructura o qué hago con esa estructura que tengo fija, ¿vale? Y cómo la voy a ir incorporando o qué peso la voy a ir incorporando a los proyectos, ¿no? Esta realidad es distinta a la realidad que tenéis en una entidad prestadora de servicios, por ejemplo, ¿no? Donde, bueno, ya tenéis, o sea, probablemente hay una parte de ingresos que, en cierta medida, pueden ser fijos ya, porque, digamos, que contáis con una serie de servicios que son periódicos y que se repiten, ¿vale? Entonces, bueno, pues, tenéis una parte de ingresos que son fijos que podéis proyectar, ¿vale? Pero yo soy, en los ingresos sobre todo, soy poco amigo de las proyecciones, ¿vale? Soy más de presupuestar ad hoc, ¿vale? En los gastos sí que a lo mejor sí que podemos utilizar más las proyecciones, pero en los ingresos es un poquito más delicado, ¿vale? Y, bueno, y una vez proyectamos, una vez tenemos esos ingresos, sí que tenemos otra parte de ingreso que es variable o que sí que va a depender, pues, de proyectos que hagamos, de subvenciones que consigamos. Y yo creo que esa parte sí que la tenemos que tener muy clara, ¿no? En nuestras entidades de qué es lo que tenemos que conseguir para equilibrar las cosas, ¿no? Bueno, Carmen comentaba cuestiones que son importantes y que a veces son datos que no manejamos en la entidad, ¿vale? Es decir, el porcentaje de absentismo, ¿vale? Es un dato que tenemos que, o sea, que deberíamos de manejar en nuestras entidades, ¿vale? ¿Por qué? Porque si tenéis una información histórica de ese dato, veréis que más o menos, es cierto que depende de los años, no es lo mismo año pandémico que otro año, es decir, hay cosas que evidentemente nos cambian, pero sí que en una, digamos, funcionamiento normal, pues, bueno, pues sí que sabemos que todos los años más o menos sí que tenemos un porcentaje de absentismo que ronda entre un X% y un X%. Entonces, a bote pronto, bueno, primero, evidentemente eso me da una pista sobre qué cosas tengo que trabajar, ¿vale? Para intentar bajar ese porcentaje de absentismo, pero al mismo tiempo, bueno, me da una pista de que si todos los años estoy en un 5, un 4, un 5, un 6% absentismo, pues parece difícil que el año que viene tampoco, o sea, vaya a bajar de ese 4, 5, 6%, ¿no? Entonces, bueno, lo tendré que incorporar en presupuestación y después, evidentemente, pues, trabajaré para bajarlo, ¿no? Porque cuanto más consiga bajarlo, pues, evidentemente, menos gasto voy a tener, ¿no? Bueno, en el tema de los ingresos, cuando los ingresos son variables, fijaros que en este caso, y entro un poquito ya en el ejercicio, si os fijáis, la mayor parte de los ingresos que habéis tenido son ingresos que utilizando lo que hicimos el primer día, os acordáis la práctica que hacíamos el primer día, que os dije que iba a ser interesante y que nos iba a valer, bueno, pues, si os fijáis, prácticamente los ingresos que estamos utilizando son ingresos directos de centros y pueden ser o fijos o variables o algunos o mixtos, ¿vale? Es decir, pues, tenemos en las cuotas, pues, prácticamente una serie de ingresos fijos y tenemos otros que nos van a oscilar o tenemos un pequeño margen que nos va a oscilar, ¿no? En las subvenciones, pues, en este caso, pues, las tenemos más o menos atadas, en muchos casos no las tenemos atadas, es un ingreso más variable, pero si os fijáis, prácticamente, en este ejercicio de ingresos no hemos trabajado con criterios de imputación, porque la imputación prácticamente os la he dado yo, ¿vale? Os he dicho ya a qué centro de coste iba cada ingreso, ¿no? A veces eso no es tan fácil y yo estoy asumiendo, fijaros que yo ya estoy asumiendo algo que a lo mejor vosotros en estos momentos en vuestra entidad no lo haríais así, o no lo hacéis así los que estáis haciendo contabilidad analítica. Yo estoy partiendo de la base de que tengo un proyecto que se llama asociación, ¿vale? Tengo dos, un centro de día, tengo un centro ocupacional, tengo unos pisos y después tengo un proyecto que le llamo asociación, ¿vale? Y en ese proyecto de asociación, claro, yo tengo que decidir, o ahí hay una política, digamos, de entidad de a dónde llevo ese proyecto común que se llama asociación, ¿vale? Porque puedo, o sea, yo veo, o sea, a lo largo de la experiencia profesional me he encontrado con dos tendencias. Con la tendencia del que no quiere, o sea, del que no quiere distribuir a priori, ¿vale? Y entonces prefiere tener un gran proyecto de estructura o gran proyecto de asociación donde cuando no tengo claro que un gasto es directamente imputable a un centro automáticamente lo llevo a ese proyecto y después ya veré cómo reparto eso, ¿vale? Esa es la primera tendencia. Y hay la tendencia contraria, que es decir, no, no, yo cuanto más reparta en origen, es decir, cuanto más pueda asignar ya en origen a los distintos centros de corte, menos problema tengo al final, ¿vale? Entonces, os pongo un ejemplo respecto a esto. El tema de la formación, ¿vale? O el tema de sí, la formación de personal. La formación de personal, puedo tener dos alternativas. Puedo entender que la formación es un gasto estructural de la entidad, es decir, que la entidad tiene que formar a su personal, ¿vale? Y entonces, digamos que eso no depende del centro de coste, ¿vale? Sino que todo lo que es formación, tanto ingresos como gastos, voy a entender que es un gasto asociativo y me da igual quién se forme, si es del centro X o del centro Y, ¿vale? Eso es un criterio. O puedo entender otra cosa y puedo decir, no, no, está bien, la formación evidentemente es del personal de asociación, pero que se lleve el ingreso y el gasto a aquellas personas que pertenezcan a los diferentes centros. Entonces, si este año, por circunstancias, quien se ha formado más ha sido la gente del centro de día, pues toda la basculación del gasto y el ingreso respecto a esa formación se irá al centro de día, ¿vale? Y entonces ya no tengo que repartirla, ya la reparto en origen, ¿vale? Entonces, aquí hay diferentes, claro, diferentes apreciaciones. Si lo haces en origen, evidentemente hay que trabajar mucho en los criterios de imputación, hay que afinar muy bien como imputo, ¿vale? Que lo hago al final, pues, evidentemente no voy a poder afinar tanto porque tengo una masa de gasto muy grande, ¿vale? Que al final utilizaré un criterio y ese criterio, pues, es un criterio que se aplicará a una masa de gasto muy grande. Y entonces, pues bueno, ese criterio es, digamos, más generalista, incide menos en el detalle y tengo menor control de los gastos de los centros, porque al final les ha tocado una parte de gasto común que, bueno, que sería discutible si el criterio que he aplicado para todos los gastos es el correcto o tendría que aplicar diferentes criterios. No sé si más o menos me ha explicado algo de esto, ¿vale? Entonces, claro, esta es una de las cosas que vais a tener que, bueno, que son importantes a la hora de presupuestar. Fijaros que, por ejemplo, en el presupuesto de ingresos hemos utilizado una segunda Excel de apoyo, ¿vale? Es decir, hemos utilizado un anexo ingresos 2, ¿vale? ¿Qué nos ha permitido eso? Nos ha permitido profundizar en el detalle. Es decir, no hemos cogido los ingresos y hemos dicho, ¿cuánto tenía de ingresos el año pasado? Vale, pues tenía 260.000. ¿Y qué voy a hacer este año? Bueno, pues será más o menos lo mismo. O le sube el IPC. Pues, bueno, pues no. ¿Qué hemos ido? Hemos ido en aquellas partidas que suponen un gasto o un ingreso muy importante nos hemos bajado al detalle, ¿vale? No lo hemos hecho con las subvenciones. Podríamos haberlo hecho. Podríamos ir intentando hacer un listado de subvención por subvención con probabilidad de éxito, con... O sea, podríamos llegar a ese detalle en las subvenciones, pero como veis, no lo hemos hecho. ¿Por qué? Porque en este caso no era la masa más importante que teníamos que presupuestar. Pero sí lo hemos hecho en los ingresos, ¿vale? ¿Por qué? Porque, como veis, sí que hay elementos de subida y bajada. No puedo coger los ingresos del año pasado y aplicarles el IPC. Primero porque no sé si le he aplicado el IPC a las cuotas. Probablemente no. Y si no se lo he aplicado, pues estoy haciendo algo que no tiene sentido. Tampoco tiene sentido que ponga lo mismo el año pasado, porque al final el año pasado ha sido una circunstancia. Y he tenido unas altas, he tenido unas bajas. Entonces, ¿qué pasa? Que aquellas partidas, y volvemos a nuestro amigo Pareto, aquellas partidas que supongan un porcentaje muy importante dentro del presupuesto, tenemos que hacer el zoom. Tenemos que bajar y hacer detalle. ¿Vale? Y esto es importante. Bien. Después, hay una cosa que os he dejado. La podéis hacer. Os voy a compartir la pantalla un segundo. Esto sí que me interesa que lo podáis incorporar. Es algo muy sencillo. No nos hacía falta para ahora, para el ejercicio. Pero sí que me interesaba que lo hiciéramos. Fijaros, os dije que podíamos trabajar con... O sea, podíamos jugar con escenarios. ¿Vale? Y jugar con escenarios, por ejemplo, en este ejercicio, podría ser decidir si, en función de lo que yo estoy presupuestando, tengo que subir la cuota o no tengo que subir la cuota. ¿Vale? Estoy en la fase inicial, la fase embrionaria del presupuesto. Simplemente lo que estoy es haciendo una previsión de mis ingresos en función de unos datos futuros que voy a tener y de unos datos históricos con los que he trabajado. ¿Vale? A partir de aquí, empiezo a elaborar mi presupuesto de ingreso. ¿Pero mis ingresos van a ser suficientes? Pues no lo sé. Cuando llegue al final, ya veremos. Entonces, aquí es donde sí que es interesante incorporar ciertas cosas que podemos saber. Si yo estoy valorando que, a lo mejor, este año tengo que subir las cuotas, ¿vale? Y cuando pongo aquí IPC, puedo poner IPC o puedo poner lo que me dé la gana, puedo poner porcentaje de subida de ingresos o puedo poner lo que me dé la gana. En el fondo, lo que estoy haciendo es metiendo aquí un índice. ¿Vale? Creo que es interesante que en los modelos de trabajo incorporemos esta situación. Si os fijáis, en el modelo resuelto que está hecho aquí, fijaros que arriba, donde tengo la cuota del usuario del mes, tengo los 140, que es la cuota de la que parto, pero la estoy multiplicando por uno más este dato. Es decir, le estoy incrementando el, en este caso, el porcentaje que yo decido que pongo aquí. ¿Vale? ¿Esto para qué me vale? Pues me vale para el proceso final de ajuste del presupuesto. Si al final yo estoy, una de las variables con las que puedo jugar es variar, en este caso, por ejemplo, mi cuota de usuario y resulta que llega al final y no me encajo el presupuesto y tengo que tocar esa cuota de usuario, modificar el presupuesto es algo tan sencillo como llegar aquí y poner que subo un 3%. Y automáticamente, fijaros, ya tengo mi presupuesto actualizado. ¿Vale? Y esto es muy interesante porque a veces necesitamos agilidad en esas cosas. Necesitamos saber, decir, bueno, ¿y qué pasa? Uf, no nos da, no puedo ajustar más el gasto, parece que las cosas están complicadas por este lado. ¿Tendría lógica subir el IPC de este año? Imagínate que fue el 3,1. Bueno, pues vamos a subir el 3,1, que parece que es mantener los precios y esto nos supone, pues, incrementar en los centros, en este centro, en el, bueno, este no lo tengo indexado, pero, por ejemplo, en el centro ocupacional supondría incrementar, pues, todas estas cuotas, ¿vale? Y supondría incrementar este importe año. Automáticamente ya me va a cambiar el ingreso del centro ocupacional, ¿vale? Y automáticamente puedo ver si esta medida la puedo aplicar, no la puedo aplicar, o a lo mejor tengo que subir por encima del 3,10, porque a lo mejor resulta que el 3,10 no me llega. O porque he hecho una modificación sustancial en el contenido del servicio y entonces tengo que justificar esa modificación sustancial incrementando, pues, un poquito más las cuotas que el IPC, ¿vale? ¿Cuánto? Pues tendré que verlo, porque tendré que ajustarlo según mi presupuesto, ¿vale? Entonces, estas cosas, estos elementos de variabilidad son importantes, ¿vale? Es importante que los podáis incorporar en el modelo porque nos dan agilidad a la hora de tomar decisiones y hacer la última parte, que sería la integración presupuestaria, ¿vale? Cuando tenemos que ensamblarlo todo, estos elementos de ajuste son importantes para poder tomar decisiones de una forma ágil y sobre todo consciente de lo que estamos decidiendo, ¿vale? Bien, a ver, hay una cosa en la parte de los ingresos que, bueno, supongo que ha sido una mala interpretación. Yo lo volví a leer y, claro, yo lo interpreté como lo puse en el enunciado, ¿vale? Y es que algunos cogíais la cuota de la administración y, bueno, había, fue bastante común que lo llevaseis a... O sea, entendíais que esto fuese una cuota año... Bueno, al final sale una cuota mes, muy pequeñita y algunos incluso me decíais que es que os parecía mucho la cuota, ¿no? Bueno, fijaros que al final la cuota mes más la cuota de usuario de administración en un centro ocupacional salen 944 euros, ¿vale? Os puedo decir que esa cuota no es especialmente... O sea, ese coste plaza no es especialmente alto, ¿vale? Entonces, bueno, quiero decir que, nada, corregid esas cosas. Yo creo que en el ejercicio intentaba en caso de los números, como sabéis, yo no voy a pillar, no voy a pillaros. La idea no es que os haga cometer un error. Entonces, intenté ser bastante claro en el sentido de, bueno, tenemos cuota de usuario mes, cuota de administración mes, ¿vale? Entonces, en este caso, pues, bueno, había ese matiz ahí y, bueno, nada, corregidlo a los que lo hicisteis de otra forma y ya está, ¿vale? Bien, fijaros que esto lo que nos está dando es el coste plaza y meto aquí un inciso porque esto es lo que negociáis con la administración muchas veces, ¿no? En el caso de la prestación de servicios, ¿no? Estáis negociando coste plaza. Estamos hablando de que aquí el coste plaza, entre lo que paga la administración y el paga el usuario, vamos a quitarnos este 0%, pues, como veis, son 940 euros. Sí, 940 euros. Cuando nos vamos al centro de día, pues, evidentemente, es un coste más alto, en este caso, pues, son 1.180 y cuando nos vamos a una residencia, pues, evidentemente, el coste plaza sube, ¿vale? Bueno, esto está también en unas pistas de por dónde vais, ¿no? Es decir, fijaros que al final el presupuesto, uno de los objetivos es darnos información, información para la toma de decisiones. Entonces, fijaros que en el fondo, aquí lo que estáis explicitando es cuánto es vuestro corte plaza en cada uno de los centros, ¿vale? Y con estos datos, bueno, pues, puedo compararme con otros sitios y puedo, entre comillas, si puedo negociar, ¿no? O puedo hablar con la administración y puedo intentar, bueno, pues, pelear o intentar subir este corte plaza, ¿vale? Y que después está, evidentemente, relacionado con los gastos que tengo por otro lado. Bien. Aquí, lo que os decía, criterios de imputación hemos utilizado pocos, ¿vale? Si nos vamos a los ingresos, fijaros que solo hemos utilizado, bueno, algunos se han atrevido, este dato que tenéis aquí respecto a los ingresos por subvenciones y donaciones no tendríais que tenerlo, yo lo tengo hecho porque este es el ejercicio resuelto, ¿vale? Pero, en buena lógica, tanto el plan de empleo juvenil como la formación, en este caso, el criterio es asociarlo, la formación al gasto de formación y el plan de empleo juvenil, digamos, al coste de personal de ese plan de empleo juvenil, ¿vale? Entonces, fijaros que es una de las cosas que hablábamos en la imputación de ingresos, aquellos ingresos que están directamente vinculados con los gastos de los que proceden, ¿vale? Y, por tanto, digamos, en el presupuesto, como veis aquí, esto está enlazado con el gasto de personal, o sea, no es un cálculo que nosotros hayamos hecho. Si entendemos que esta subvención del plan de empleo juvenil nos está pagando el personal que tenemos contratado, si tenemos personal contratado tenemos subvención, si no lo tenemos no tenemos subvención. Y, a priori, parece que no nos vamos a gastar más de lo que tenemos que gastarnos en el personal que nos han subvencionado. Por tanto, lo vincularíamos, en este caso, a las cuotas, al gasto de personal, ¿vale? Algunos me preguntabais y con razón me decíais, ¡jo, es que estoy aquí atascado en el plan de empleo juvenil, en la formación, porque no sé cómo calcular este dato! Os decía, bueno, dejadlo, dejadlo, porque esto, ponedle una nota, poned la celda en amarillo, sombreadla, hacer cualquier historia, pero dejadlo, porque esto lo vamos a enganchar cuando nos vayamos al gasto de personal, ¿vale? Bien, más cosillas. Bueno, lo que comentaba un poco, quería traeros también lo que decía Pepe en su comentario, en el sentido de, bueno, la 705, yo no, si os fijáis, os he dado datos del año anterior, ¿vale? Esto es interesante tenerlo, yo os he dado el dato, muchas veces lo que podemos es incorporar una pestaña aquí, que sea el mayor de nuestras cuentas contables, en Excel, ¿vale? Y entonces, en cierta medida, esa información la tenemos de forma inmediata en el propio modelo de presupuesto. Yo no he hecho eso, os he dado el dato, os he dado el dato de gasto hasta octubre, o sea, de ingreso hasta octubre, y cuánto habíamos ingresado el año anterior, ¿vale? Y, evidentemente, como decía Pepe, aquí hay previsiones, ¿vale? Hay previsiones en el sentido de, bueno, pues, indirectamente cuando yo os digo que contemplemos mil euros aquí es porque, pues, estoy entendiendo que este taller, pues, aunque estamos en octubre y llevamos 500, pues, bueno, las circunstancias, las navidades, lo que sea o tal, pues, bueno, al final creemos que vamos o estimamos que vamos a llegar a los mil, pero tampoco nos vamos a ir mucho más. Llevamos varios años con esa facturación y, salvo que hagamos algo distinto, pues, no parece que pueda haber muchos cambios, ¿no? Entonces, jugamos, si os fijáis, con dato histórico, con previsión y con corrección, ¿vale? En los productos artículos, pues, aquí sí que hay un salto, ¿no? Porque, fijaros que, dependiendo, aquí no tenemos más información, pero yo aquí podría tener esta información, digamos, del dato histórico, la podría tener separada por mes. Yo podría saber, podría ir viendo cuánto hemos facturado por mes y podría comparar el año anterior cuánto hemos facturado por mes. Entonces, al final, sí que puedo tener una idea de que si estos 1.800 que ya tengo en octubre son un dato que va en la línea del año anterior o realmente ya estoy por encima de la línea del año anterior, ¿vale? Estoy facturando más, ¿vale? En este caso, parece claro que, de la información que tenemos o del dato que hemos cerrado, pues, parece que preveemos que sí que va a haber un incremento respecto al año anterior, ¿vale? Entonces, esto es con lo que tenemos que jugar. Jugamos con datos históricos para saber evoluciones. Tenemos en cuenta qué es lo que ha pasado de excepcional en este año para que cambien las cosas e intentamos proyectar qué puede suceder el año que viene, ¿vale? Esto es lo que tendríamos, digamos, cómo tendríamos que ir procedimentando la presupuestación de los ingresos, ¿vale? Bien, con la 705, pues, hemos hecho algo distinto. Fijaros, destaca, por ejemplo, en jardinería, ¿no? Donde el año anterior teníamos 7.000 euros, pero este año en octubre ya llevamos 5.000 y establecemos o preveemos 15.000. Bueno, pues, detrás de esto parece que está previsto que vamos a potenciar este taller de jardinería y parece que vamos a tener más prestación de servicios respecto a ese taller y, por tanto, vamos a incrementar los ingresos, ¿vale? Es uno de los casos más, digamos, que un poco lo hemos sacado de la norma, ¿vale? Después, del resto, como veis, los ingresos por cuotas, bueno, de los de socios tampoco me quiero meter en demasiadas cosas, bueno, porque aquí tampoco es una estimación, también por datos históricos podría ser. Y en la parte de ingresos, fijaros, sí que hay un elemento importante respecto al transporte. Bueno, había alguna duda que en la realidad no vais a tener. Esto, como veis, es un ejercicio, ¿vale? Entonces, como es un ejercicio, yo tengo que hacer suposiciones sobre cosas que en la realidad no van a ser tales, ¿no? Entonces, yo os decía, bueno, hubo alguna duda de si el precio de 7 euros era por viaje de ida y vuelta o era por viaje de ida, ¿vale? Evidentemente, 6 ida y vuelta serían 14 y, por tanto, la cuota aquí sería sustancialmente distinta. Digo, para que tengamos todo claro y para que homogeneicemos, vamos a entender 7 euros viaje de ida y vuelta, ¿vale? Eso es lo que me paga la administración. Bien, ¿qué tenemos en cuenta aquí? Tenemos en cuenta el coeficiente corrector, ¿vale? ¿Por qué? Porque al final la administración me va a pagar por día de transporte de usuario. Es decir, yo tengo que pasar a la administración la relación de días que el niño, o sea, que el usuario utiliza el transporte. Bien, evidentemente, si yo también, al igual que en el personal, todos los años, pues por circunstancias, por enfermedades, por lo que sea, vacaciones, lo que tal, si al final yo tengo una serie de días, o sea, o al final resulta que no voy a facturar todos esos días, pues evidentemente tengo que corregir, ¿vale? Por otro lado, he incorporado, y no me lo habéis pillado nadie, he incorporado un error presupuestario, ¿vale? He cogido los 29 usuarios y he cogido los 7 euros, ¿vale? He cogido los 20 usuarios y he cogido los 7 euros, pero claro, ¿qué pasa? Que si os fijáis, yo aquí tengo 29 usuarios, pero no los tengo todo el año. Por tanto, los meses que no están, pues bueno, debería de corregir el ingreso por transporte, porque evidentemente los seis primeros meses estos niños no van a venir en transporte, ni me lo van a pagar, ¿vale? Entonces, no lo he hecho yo tampoco en la resolución, pero fijaros que esto a priori me va a saltar, es decir, en su momento esto va a ser un error presupuestario, ¿vale? Es decir, yo estoy incorporando en la parte de ingresos, estoy incorporando un ingreso de 29 usuarios a 7 euros por 240 días con un 10% de ausencias, pero claro, no es así, porque al final las ausencias no son los que entran más tarde, las ausencias son los que habitualmente no vienen. Aquí he incorporado a todos, ¿vale? Entonces, fijaros que en cierta medida estoy teniendo un pequeño error presupuestario. Si lo veis interesante, corregidlo, ¿vale? Lo que quiero que veáis es que este ejercicio es vuestro presupuesto. Haced lo vuestro, no hay un bien y un mal. Yo os digo que aquí hay un error. Si queréis corregirlo, corregidlo, ¿vale? En vez de los 240 días por 29, pues cambiad aquí. No pongamos 7 euros por 29 por 240. Tendremos, pues, menos. Tenemos menos usuarios, ¿vale? Menos vías. Eso os lo dejo para el que quiera, ¿vale? Perdón, Ángel. La corrección de las ausencias, claro, en ese porcentaje que se minoraba no estaban incluidas esas, ¿no? Lógicamente, sí, sí. Se podría, claro, se podían estimar de que no eran completas por ese porcentaje de corrección. Yo, en mi caso, creo que estaba incluido como una corrección, pero, claro, no era exacta por eso. Sí, es lo que os digo. Esto es un juego, ¿vale? Es un ejercicio. Por tanto, llevémoslo a donde queramos llevarlo. Estamos construyendo un presupuesto. Entonces, interpretemos cada uno lo que queramos interpretar. Yo, evidentemente, os tengo que dar unos puntos de partida para que os agarréis a algo. Pero es cierto que, bueno, que depende. Yo puedo entender y decir, ah, pues, vale, ese 10% ausencia, yo no lo entendí así. Yo entendí que, por regla general, de los usuarios que utilizan transporte, normalmente al final tengo un 10% de días que no se usa ese transporte por parte de los usuarios por distintos motivos, ¿vale? Pero no lo estoy contemplando los usuarios que no están, ¿vale? Esos entrarán, esos los tengo que incorporar a medias. Entonces, aquí, ¿qué he hecho? Como veis, pues, lo he incorporado en su totalidad. He incorporado los 29 y los 20, ¿vale? ¿Qué pasa? Estoy, en cierta medida, cometiendo un margen de error. O sea, estoy cometiendo un error, ¿vale? Estoy metiendo un error presupuestario. ¿Por qué? Pues, estoy metiendo más ingreso, lógicamente, ¿vale? Entonces, bueno, como queráis, dejando así o corregirlo, ¿vale? En el fondo, lo que nos va a interesar de esto es que, al final, como vamos a tener que ir haciendo el resto de los presupuestos, al final vamos a tener que integrarlo todo. Y cuando lo integremos todo, vamos a ver cuáles son los problemas que tenemos, ¿vale? Es decir, qué problemas hay y qué podemos hacer, si es que podemos hacer algo, ¿vale? Esta es la clave. Bueno, por eso, y otra cosa, de lo que decía, comentarlo, lo que decía Carmen, claro, ya no es solo, a ver, no es solo la contabilidad, es el tiempo, es el timing, ¿no? Es decir, ¿cuándo tengo que hacer un presupuesto? ¿Vale? El presupuesto lo tengo que hacer en abril. Y, claro, es que si lo hago en abril, es que ya me han pasado cuatro meses. Entonces, sí, lo puedo hacer, lo puedo hacer, pero es que ya hay cuatro meses. Es decir, claro, yo ya en abril, probablemente, si tengo que decidir subir una cuota, pues ya estoy aviado. Porque ya, claro, no voy a coger a mitad de año y decirle a los padres o a los usuarios, decirles, no, mira, es que acabo de hacer el presupuesto y no me da los números. Así que, el mes que viene, os subo la cuota, ¿no? Evidentemente, nadie va a hacer eso, lógicamente. ¿Vale? Entonces, aquí otra cosa muy importante es el timing de cuándo se hacen estas cosas. Yo tengo que hacer un presupuesto antes de que empiece el ejercicio, o como muy tarde, en herero. ¿Vale? Si es que necesito muchos datos de última hora o me falta tal. Porque hacer el presupuesto, el gran trabajo de hacer el presupuesto, se lleva en el primer momento que lo haces. Eso no quiere decir que si yo hago el presupuesto en noviembre y lo cierro en noviembre, ese presupuesto vaya a misa. No, no. Ese presupuesto lo he hecho en noviembre. Si en diciembre tengo algún dato que tengo que tocar, pues evidentemente corregir mi presupuesto me va a llevar cero coma. Es decir, voy a ajustar cosas y en un día corrijo el presupuesto. ¿Vale? Pero lo tengo hecho. Pero lo tengo hecho. Claro, si no lo tengo. No, es que tengo que esperar a tener los datos cerrados del año anterior. ¿Vale? ¿Y cuándo vas a tener los datos cerrados del año anterior, Carmen? Pues si tienes muchos problemas para cerrar la contabilidad, pues igual en abril. Y entonces, claro, si yo hasta abril no hago el presupuesto, pues claro, me pongo a hacerlo en abril, que lo haré después de la auditoría y todo esto. Porque evidentemente con la auditoría no me puedo hacer el presupuesto, pero me vuelvo loco. Claro, me pongo a hacerlo en abril, en mayo. Entonces lo tengo más o menos cerrado en mayo. Ya me ha pasado casi la mitad del año. Entonces, claro, ¿cuál es mi capacidad de decisión? Pues muy pequeña. Muy pequeña. Lo único que puedo hacer es un seguimiento de qué es lo que va a pasar. Y podré, en la medida de lo posible, corregir algo respecto a los gastos y poquito más. E intentar conseguir algún ingreso más. Pero poco más voy a poder hacer. Por lo tanto, los timings aquí son importantes. Es decir, es importante que empecemos estos procesos de forma planificada y con calma, pero que los empecemos con tiempo. Porque si no, evidentemente, la herramienta... O sea, al final vais a pasar un trabajo de la leche y al final la utilidad que le podéis sacar es muy poca. Entonces, creo que es importante. Bien. Respecto al presupuesto de ingresos, pues un poco más que comentaros. Porque, bueno, ya os decía el tema de las subvenciones. Entonces, fijaros que como criterio general, como criterio general, se ha utilizado, fijaros que nos hemos llevado muchas cosas a la asociación. ¿Vale? Es decir, fijaros que los ingresos financieros los hemos llevado a la asociación. Por cierto, cálculo de ingresos financieros, el 1% y el 0,5%. Algunos le daban 200.000 euros de ingresos financieros. Ojalá, si conocéis ese banco que os dé 200.000 euros de ingresos financieros de intereses, pues presentadmelo, lo voy mañana. Entonces, ojo, estas cosas con los datos que nos den datos lógicos. El 1%, 0,5% sobre los depósitos que teníamos. Y, como veis, esta asociación ha cogido un criterio de que hay ciertas cosas que no pertenecen, por decirlo así, directamente a los centros. Y la asociación las ha asumido dentro del presupuesto general. Y entonces, pues bueno, los ingresos financieros, ¿de quién son? Pues a priori son de la asociación. Bueno, ¿podría utilizar dentro de ese estilo que yo os decía, podría intentar llevarlos a los centros? Pues sí, podría coger y decir, bueno, pues como los ingresos financieros son de todos y de los depósitos que han generado todos, voy a utilizar un criterio de asignación de los ingresos financieros a los distintos centros de coste. Por ejemplo, el número de usuarios, ¿vale? Pues entonces puedo coger y decir, bueno, pues en vez de ser 2.000 de la asociación serían X del centro ocupacional, X del centro de día y X de los pisos, ¿vale? Los alquileres, por tres cuartos de lo mismo. Esta asociación ha decidido que no, ha decidido que sí que hay un proyecto que se llama asociación, ¿vale? ¿Por qué? Porque aparte de la prestación de servicios, eso os lo comentaba en el enunciado, aparte de la prestación de servicios, tiene otra actividad de sensibilización y reivindicación y incidencia política. Es decir, tiene otra actividad como asociación de personas con discapacidad. Y entonces esa parte tiene, pues digamos, contenido económico y la vamos a dotar de contenido económico. Y aparte, directamente hay una decisión política de que ciertos ingresos vayan destinados hacia la asociación también para cubrir los gastos de esas actividades, ¿vale? Pues, en este caso, pues como veis, asociación sí tiene contenido. Y tiene asociación de subvención específica para la actividad, tiene donativos generales que no he asignado a los centros, ¿vale? Y, bueno, pues tiene otra serie de ingresos. Vamos después, quedaros con la copla a ver qué pasa con los gastos, ¿vale? ¿Qué estamos haciendo con los gastos, ¿vale? Porque aquí, como veis, estos ingresos que podríamos llamarle ingresos de estructura, pues los hemos asignado a un proyecto de asociación. Vamos a ver qué pasa después con los gastos de estructura, ¿vale? Y cuál es el criterio que utiliza la asociación, ¿vale? Del presupuesto de ingresos no tengo mucho más. No sé si, a modo de resumen y de lo que hemos hablado, ¿queréis comentar algo? ¿Presupuestáis así? Esa pregunta no la habéis contestado en los grupos. Bueno, Pepe algo sí que me comentó, algo comentó, pero en general, bueno, a ver, muchos entiendo que no tenéis presupuesto analítico. Creo que lo que estáis viendo también os puede dar pistas de si queréis hacer o si queréis hacer presupuesto analítico, ¿vale? Pero, ¿utilizáis estos criterios para presupuestar en general? ¿Vale? ¿Vais a ese nivel de detalle? No, presupuestáis más a grosso modo... A ver, que ya tenemos confianza, ¿eh? Pues, en nuestro caso, normalmente no. No vamos a ese nivel. Es verdad que intentamos, en la medida de posiciones, los datos que sí que tenemos conocidos, por ejemplo, el tema de usuarios, de aportaciones y demás, y contemplar las posibles subidas que hay y demás. Pero sí es verdad que hacemos un presupuesto muchísimo más general. Y una cosa de normal, creo que la mayoría de las entidades, lo que solemos presupuestar es algo muy general y, bueno, intentar llevar el control. Pero es verdad que no generamos herramientas que nos sirvan a ese nivel de detalle. A mí me ha parecido muy interesante el ejercicio y me ha parecido también una pedazo de herramienta que también lo hemos comentado antes en la sala. Pero sí, es verdad que a ese nivel nunca presupuestamos. Bueno, os voy a hacer un regalito. Esto está fuera de tal. Os voy a hacer un regalito que os voy a dar a esta herramienta, pero sin analítica. Digo, por si alguno no queréis entrar a presupuestos analíticos, que yo os lo recomiendo, pero si no queréis entrar a presupuestos analíticos, os pasar esta herramienta, pero sin el desglose analítico. Después, bueno, utilizadla como veáis y lo que os pueda valer. Una cosa de lo que has comentado interesante, que, bueno, vais a datos más generales. Vale, entiendo que de alguna forma hacéis seguimiento presupuestario después. O sea, de alguna forma comparáis en algún momento a lo largo del año cómo os van las cosas. Entiendo, ¿no? ¿Os genera demasiadas desviaciones? ¿Veis que...? ¿Qué os pasa cuando hacéis el seguimiento? Pues, aparte de tener una úlcera y un monto de trabajo añadido, muchas veces no nos resulta útil, en absoluto, porque ni los ingresos vienen en los momentos que nosotros esperábamos. Muchas veces los ingresos incluso los recibes a posteriori, incluso al año siguiente. Entonces, vivimos un poco al límite y al día. Y si hacemos contra el presupuestario y tampoco hacemos un seguimiento exhaustivo, lo que nos genera es muchísimos problemas de desviaciones. Porque, al final, es verdad que todo el presupuesto, por lo menos nosotros hasta ahora lo hemos hecho básicamente para cubrir un poco expediente de cara a asamblea y poco más. Realmente, luego, a nivel práctico, no nos sirve. Y es una preocupación que siempre hemos tenido nosotros en nuestro equipo, y yo en particular, y es que no tenemos una herramienta que nos sirva de verdad para saber cómo vamos y qué nos está pasando. Entonces, a mí me está resultando muy interesante, que también me da mucho vértigo, porque creo que es un trabajo añadido. Lo que ocurre es que la mayoría de las entidades nos dedicamos a un millón de cosas. Y luego tenemos un millón de… También lo hemos comentado antes, tenemos muchísimas herramientas distintas. Entonces, tenemos una herramienta para controlar presupuesto barra justificación en una consejería, otra para otra, otra para fondos de sociedad europeos, otra para… Entonces, al final se nos genera un volumen de trabajo que no tenemos algo que nos sirva un poco para todo, que es una de las cosas que siempre hemos andado a la búsqueda, pero que para nosotros es un poco el santo grial, ¿sabes? Y es que… No sé si algún día lo conseguiremos o no, pero por lo menos algo que nos sirva. Y yo lo que veo es que este tipo de presupuesto sí que nos puede servir para tomar decisiones. Y a mí eso me parece fundamental. Que ahora mismo las entidades, por lo menos a nivel pequeñito y las que yo más conozco, estamos un poco atadas de pies y de manos a la hora de tomar decisiones en muchos aspectos. Vale. A ver. Sí. El santo grial es que encontréis un RP que os permita incorporar esto. Es decir, necesitáis que… El proceso de elaboración presupuestaria hay que hacerlo fuera del RP normalmente, porque es un proceso participativo, acumulativo de información… O sea, la herramienta ahí nos puede aportar información. Pero después lo importante es que, claro, una vez tengamos el presupuesto hecho, yo tengo que tener un RP que me permita hacer un seguimiento, que el seguimiento no me cueste la vida, porque si me cuesta la vida no voy a hacer seguimiento. Acabaré no haciéndolo. Entonces, ¿la clave dónde está? La clave fundamental para gestionar presupuesto, la clave es en definir muy bien tu estructura analítica, eso es clave, y para eso tienes que conocer muy bien tu entidad y tener muy claro cuál es la información que necesitas. Y la segunda es que esa estructura analítica la puedas trasladar a una aplicación, a un RP de gestión que te permita hacer ese seguimiento desde ahí. Cuando tengas eso, la información sale sola, porque al final la contabilidad la tienes que mecanizar, no te queda más remedio. Entonces, si mecanizas la contabilidad y ya tienes incorporada la gestión presupuestaria dentro del RP, automáticamente vas a tener la expulsión, o sea, te vas a escupir los datos, los datos los vas a tener inmediatos. Entonces, sí que puedes, ese seguimiento presupuestario lo puedes hacer mucho más cercano y sobre todo te valdrá para tomar decisiones, porque aquí la úlcera no te sale por hacer el seguimiento tarde, la úlcera te sale porque los datos no te cuadran y después, claro, tengo que tapar agujeros de un lado o de otro o tengo un problema para el año que viene porque tengo agujero este año, ¿no? Entonces, el problema está ahí, es decir, que yo pueda tomar decisiones antes de que se produzcan las cosas, ¿no? Para esto tiene que valernos la herramienta, si no, evidentemente no nos vale. Comentáis en el chat que, bueno, a muchos os pasa algo parecido, ¿no? Yo os decía que estamos en confianza, o sea, que ya sabemos cómo funciona, ya sabemos todos que todos andamos a mil cosas, sabemos que muchas veces lo que penalizamos es la gestión, ¿vale? Y priorizamos, digamos, la intervención y el hacer las cosas y que las cosas están antes que la gestión, pero fijaros que hay una cosa muy importante, es decir, al final gestionáis recursos y las cosas se hacen porque hay recursos y si no, no se pueden hacer, ¿vale? Entonces, esto es como el que solo ve la contabilidad por el dinero que tiene en el banco, ¿no? Es decir, claro, es decir, tener dinero o no tener dinero en el banco es una consecuencia, no es una causa, ¿vale? La causa es todo lo que hace que no tenga dinero en el banco, ¿vale? Entonces, lo que tengo que hacer es trabajar sobre las causas. Cuando no tengo dinero en el banco, poco puedo hacer ya. Aparte de lamentarme, poco puedo hacer, ¿vale? Entonces, dotaros de herramientas que os permitan ir a las causas y ver dónde están los problemas y dónde están los costes, los absentismos, porque tengo ese nivel de absentismo. Si tengo un nivel de absentismo muy alto que me está penalizando en mi coste de personal, algo tengo que hacer. Algo tengo que hacer, porque si no, es que eso no hay quien lo levante. Entonces, estas cosas, o sea, iros a los orígenes, porque esos son los que nos van a posibilitar que después no tengamos las consecuencias. ¿Más cosillas, más intervenciones? Bueno, pues nada, decís que a muchos os pasa lo mismo. Bueno, pues intentaremos que esto os valga para que no os pase lo mismo, ¿vale? O sea, para que podamos hacer las cosas de forma distinta, ¿no? Bueno, vamos a, dejamos a la parte de ingresos, nos vamos al siguiente paso. Nos vamos a la parte de gastos de personal, ¿vale? Solo le he dedicado una parte a gastos de personal. ¿Por qué? Porque normalmente es el 60, el 70% de vuestro gasto, ¿vale? Entonces, aquí sí que no vale proyectar, ¿vale? Aquí esto de coger el gasto de personal del año anterior y decir, voy a cogerlo para el año que viene y le voy a subir un 3% el IPC, esto es, vamos, o sea, esto es un chiste. Y el que haga esto, pues evidentemente, su gasto de personal no va a tener nada que ver con la realidad, ¿vale? Entonces, aquí sí que vais a tener que ir a detalle. Y aquí sí que es, sí que requiere que dediquemos un esfuerzo a ese detalle, ¿vale? Entonces, voy a compartiros ahora la pantalla. Vamos a ver 5 o 10 minutos de teoría, o sea, de la parte importante de gasto de personal y os presento un poquito la herramienta, ¿vale? Lo que tenemos que hacer, el trabajo que tenemos que hacer. Vamos a ver. Bueno, lo que vamos a ver es esto. Fijaros, básicamente, fijaros que siempre es lo mismo. Vamos a irnos a los gastos, o sea, vamos a entrar en la presupuestación de los gastos, ya hemos cerrado los ingresos, nos vamos a la presupuestación de los gastos y fijaros que los criterios básicamente son los mismos. Tengo que tener en cuenta la información previa, aquellas partidas que se presupuestan y cuáles no, no todas las partidas de gasto voy a presupuestar. Yo he visto en algún caso algún presupuesto que presupuestan hasta los gastos extraordinarios. Y claro, yo digo, jo, pero si son extraordinarios como los presupuestos. Y me dicen, no, no, es que yo siempre tengo algún marrón que me sale y entonces prefiero presupuestarlo. Y, jo, macho, pues esto es como el que hace la declaración de la renta de hacienda y quiere que le retengan un 32 para que le devuelvan, ¿no? Entonces, claro, es decir, no, hombre, presupuestan bien tus gastos y los extraordinarios serán extraordinarios, ¿no? Entonces, bueno, hay gastos que en teoría no se deberían de presupuestar porque no son gastos ordinarios de la entidad y, por tanto, no deberíamos incorporarlos en nuestro presupuesto y quedaros con aquellos gastos que realmente o poned más atención en aquellos gastos que supongan el 80% de nuestros gastos, ¿vale? Es decir, si al final yo tengo unos gastos de, yo qué sé, de ayudas monetarias, pero resulta que las ayudas monetarias pues son 1.000 euros o 1.500 euros, pues como que me da igual, vamos, o sea, como si no las quieres presupuestar. No me va a cambiar el presupuesto presupuestar 1.500 euros o no presupuestar, ¿vale? Salvo que mi presupuesto sean 10.000, entonces sí. Vale, pero si no, pues evidentemente las partidas pequeñas no las voy a tener en cuenta, ¿no? Y hay dos gastos o hay gastos que sí que tienen una consideración especial. Uno es el gasto de personal, otras son las amortizaciones de inmovilizado, ¿vale? Y sobre estas cosas vamos a irnos un poquito más en detalle. ¿Qué veremos en la parte de hoy? Pues hoy nos veremos, bueno, nos centraremos en el gasto de personal. Igual que antes, si trabajáis el presupuesto de forma conjunta, en equipo, pues tenéis que delimitar pues el tamaño y el alcance de cada unidad de presupuestación. Es decir, si el centro ocupacional va a hacer su presupuestación de gasto de personal y la va a hacer el centro de día o tal o no, o lo hacemos todas juntas, ¿vale? Después, otro elemento importante, pues igual que antes, establecer cuáles son los criterios de imputación que vamos a utilizar, ¿vale? Es decir, ahora vamos a ir al gasto de personal, ¿vale? Yo en el gasto de personal tengo una relación de personas, ¿vale? De personal de mi entidad. Bien, a partir de ahí habrá gente que está directamente relacionada con un servicio, habrá gente que no está relacionada con un servicio o que está en dos servicios a la vez y habrá gente que es de estructura. Pues, por ejemplo, yo que soy el gerente, pues yo que soy el gerente no estoy en ningún centro. Yo soy un gasto común de estructura que trabaja en todos los centros. Entonces, claro, ¿qué pasa con mi gasto? ¿Qué hago con mi gasto? ¿Qué hago con el gasto y el personal de administración? Pues, tengo que decidir estas cosas, ¿vale? Y después, como antes, y os decía, tema de timings, implantar la agenda. Es decir, tiempos de trasladar información, agenda de ejecución de presupuesto y responsables de qué tiene que presupuestar o en qué tiene que meterse cada uno. Bien, esto, como veis, es bastante común a la presupuestación. Esto, nos lo voy a contar. ¿Cómo presupuestamos los gastos? Igual que hacemos con los ingresos. Tenemos en cuenta datos históricos en los gastos, en muchos, en algunos de los gastos, ese dato histórico es muy interesante o nos puede valer de guía para poder proyectar el gasto futuro, ¿vale? Porque son gastos regulares y que, si no varía mi nivel de actividad, pues es posible que se sigan manteniendo, salvo que haya hecho algo distinto para que se cambien. Eso tengo que tenerlo en cuenta. ¿Vale? Suposiciones y proyecciones de futuro, ¿vale? ¿Qué va a cambiar dentro del año para el año dentro de lo que estamos haciendo? Es decir, voy a hacer cosas distintas, ¿vale? He incorporado un proyecto nuevo, he cambiado el catering del comedor y entonces tengo cambio de gasto de catering, he cambiado la iluminación, he puesto todo luces LED y esto me dice que me voy a ahorrar un 30% en consumo de electricidad, ¿vale? Es decir, todas estas cosas, estas modificaciones tengo que tenerlas en cuenta. Bien, y después tengo que incorporar elementos nuevos, ¿vale? Pues si hay cambios estructurales, si abro un nuevo centro, si abro una nueva línea de actividad o en el centro ocupacional resulta que abro una nueva línea de prestación de servicios y voy a facturar otro tipo de cosas. Bueno, todas estas cosas tengo que tenerlos en cuenta, ¿vale? Y, evidentemente, tengo que establecer contingencias, posibilidades para posibles crecimientos de coste y esto lo veréis muy fácil cuando hagamos el presupuesto. Bien, a partir de aquí, pues nos vamos al gasto de personal. ¿Qué cosas tenemos que tener en cuenta en el gasto de personal y que son elementos importantes? Pues el nivel de información que tengo que incorporar al presupuesto, es decir, tengo que incorporar información de cuánto me cuesta la categoría del convenio, cuánto es la cotización, los datos básicos del contrato, si ese contrato va a tener indemnización, si hay pluses determinados por gerencia, responsabilidades, lo que sea, es decir, hay una base de información que la tenéis en el modelo de presupuesto que esa base la tengo que tener, es el punto de partida que tengo que utilizar. Y esos son datos que van a una Excel. Tengo que tener una hoja de datos y esa hoja de datos es la que refleja toda esta información. ¿Por qué? Porque yo voy a calcular mi presupuesto en base a esa información. Segundo, tengo que tener muy claro cuál es el personal que comparto. Es decir, qué personal está en diferentes centros de coste. si utilizo centros de coste. Y si lo hago así, ¿cuáles son los criterios de imputación? Es decir, ¿cómo estoy asignando personal? Ojo, y lo pongo al final, es decir, de un año para otro puede haber cambios. Que una persona el año pasado haya estado 100% en el centro ocupacional no quiere decir que este año lo esté. A lo mejor este año está al 50% en cada uno de los centros. Entonces, ojo con eso, tengo que cambiarlo. ¿Vale? Atención a las actualizaciones contractuales, cambios de categoría, variaciones de jornada, cambio y consecución de pluses, ¿vale? Finalización de bonificaciones en el caso de la seguridad social, aunque ahora pocas quedan ya. Bueno, pues hay que tener en cuenta esas situaciones que pueden cambiar de un año para otro. ¿Vale? Y incorporar, eliminar sustituciones de personal de larga duración. No es lo mismo una baja de 10 días por un catarro que una baja porque una persona se rompió la cadera y va a estar 6 meses sin venir a trabajar. ¿Vale? Entonces, ojo, esas bajas son de larga duración. Hay que incorporarlas al presupuesto y hay que incorporar sus sustituciones. ¿Vale? Y después va a haber otro porcentaje de bajas, otro porcentaje de, digamos, de gasto de personal que viene derivado del absentismo, por decirlo así, de carácter menor. Pues, es que aquí todos los años el 60% tiene gripe y hay 3 días que no vienen a trabajar. Bueno, pues es que tengo un 60% del personal que 3 días al año no trabaja. Entonces, tengo dos opciones. O cuando esta persona se va de baja no contrato a nadie y entonces tengo un problema en el servicio o si la política de la entidad es sustituir a esas personas por otra persona cuando están de baja, pues evidentemente voy a tener un coste adicional. ¿Vale? Entonces, tengo que recogerlo. ¿Vale? Bien. Atentos también posibles actualizaciones salariales tanto de IPC como aprobación de nuevos convenios. Claro, si yo estoy pensando si yo ya sé que la patronal está negociando y que prácticamente está cerrado el convenio y eso supone una subida del 6%, pues tendré que incorporarlo porque como no la incorpore el bofetón que me voy a llevar va a ser de impresión. ¿Vale? Entonces, incorporemos las subidas, incorporemos las nuevas personas que podamos incorporar a la plantilla de personal y actualicemos y actualicemos situaciones. Como veis, si tengo que incorporar todo esto, coger el gasto de personal del año anterior y ponerlo en el año siguiente o subirlo en base a algo se hace un poquito complicado. Entonces, aquí la proyección pues, de poco me va a valer. O sea, la proyección para lo que me va a valer es para saber cuánto estaba cobrando esta persona el año pasado. ¿Vale? Pero, para poco más. Bueno, elementos particulares. Pues, los que tenéis conciertos educativos o subvenciones de personal directas para personal, pues, ojo, vinculad el ingreso al personal y, ojo, con aquellas partidas que no estén subvencionadas. Ah, no, no, es que a mí me subvencionan el personal pero la indemnización de fin de obra, de fin de contrato no me la van a subvencionar. Pues, entonces, evidentemente, vas a tener un gasto superior al ingreso porque la indemnización la vas a tener que pagar y no vas a tener el ingreso. ¿Vale? Entonces, ojo con estas cosas, ¿no? Tratamiento especial a las incorporaciones de personal en el nuevo ejercicio. ¿Vale? Estas cosas hay que trabajarlas. Podemos jugar incluso con escenarios. Es decir, puedo, tengo pensado incorporar dos personas pero las incorporaré o no las incorporaré en función de cómo me salga el presupuesto. Es decir, aquí pedir es gratis. ¿Vale? Pero, si mi presupuesto no sale, pues a lo mejor esa petición que la puedo incorporar en primera instancia en el presupuesto puedo decir, oye, pues mira, no va a ser posible. ¿Vale? Entonces, puedo jugar lo mismo que jugaba con los ingresos, con un escenario de subir el IPC o no, puedo jugar en los gastos con un escenario de poder contratar o no contratar. ¿Vale? Y, bueno, pues eso, tener en cuenta los incrementos salariados vinculados a determinados índices, consecución de objetivos o lo que sea. ¿Vale? Bien, como veis, el presupuesto de personal tiene mucha chicha. Es decir, hay muchas cosas que hacer en él. Voy a intentar, o sea, he intentado, entre otras cosas, porque soy consciente de que solo os voy a dar una semana. Entonces, como soy consciente de que solo os doy una semana, pues evidentemente voy a intentar que el ejercicio no sea a nivel de cálculo muy complejo. ¿Vale? Pero sí que quiero que hagáis el ejercicio para que veáis todo lo que tenemos que tener en cuenta. ¿Vale? Entonces, la herramienta está configurada para que no tengáis que hacer cálculos de coste de personal. Simplemente tengáis que incorporar al personal. ¿Vale? Básicamente, decirle qué categoría a qué centro lo tengo que asignar, si tiene plus o no tiene plus, es decir, que tenga que seleccionar opciones. ¿Vale? Pero no os voy a pedir que calculéis la 640. ¿Vale? Eso está calculado en función de las tablas y en función de la Excel que está preparada. ¿Vale? Entonces, a partir de aquí, bueno, pues os voy a enseñar el presupuesto, el ejercicio. ¿Vale? Esto os lo colgarán hoy o mañana, me imagino, hoy, espero que hoy ya. Fijaros, aquí tenemos, el gasto de personal nos va a dar el personal de asistencia directa y técnicos, ¿vale? Y el personal de servicios y administración. ¿Vale? Bien. Nos da, si os fijáis, nos da la tabla, lo que quiere decir que yo esto lo puedo copiar y lo puedo pegar en la Excel. ¿Vale? A priori debería de poder hacérmelo. Yo creo que lo hice y a mí me funcionó. De manera que no tenéis que copiar todo esto. ¿Vale? Simplemente, o sea, teclear, vais a tener que copiar y pegar. Es relativamente sencillo. Como veis, os estoy dando aquí las imputaciones de jornada. Es decir, aquellos personas que están en distintos centros, ya os estoy diciendo qué jornada tienen, si están al 100% de jornada o no y qué porcentaje se le imputa, en este caso, al centro ocupacional. ¿Vale? Esto es lo más difícil en la realidad. ¿Vale? Lo más difícil en la realidad es tener toda esta información. O decidir sobre esta información. Bien, os digo aquí que el director del centro habría que incorporarle el plus correspondiente. ¿Vale? Y el personal contratado bajo el plan de empleo compartido con el centro de día finaliza el contrato el 31 del 10. ¿Vale? Bien, aquí tenéis el asterisco que corresponde al personal contratado bajo el plan de empleo joven en el centro, en el centro, bueno, aquí es en el centro compartido con el centro de día en el centro ocupacional. Si os fijáis, van al 50%. Entonces, tenéis en principio toda la información para poder coger esta información y llevarla a la Excel que tenéis. ¿Vale? La Excel que es la misma que trabajáis. Habéis cerrado el ingreso, ¿vale? Y os tenéis que ir a los gastos. Bien, voy a coger el modelo, lo voy a abrir. ¿Vale? ¿Qué tengo que hacer aquí? Pues si os fijáis en el gasto de personal, hay una cosa al final que no tenéis que tocar nada, simplemente que la veáis porque es la forma en cómo debemos de estructurar una Excel. ¿Vale? Tenemos tenemos aquí una cosa que pone tabla de datos, ¿vale? Yo en la tabla de datos he incorporado pues esto, he incorporado pues los niveles que hay en el convenio de discapacidad, el salario base, el complemento N1, el N2 y el plus de nocturnidad por obra, ¿vale? Fijaros que he hecho una cosa. Tengo aquí una cosa que se llama IPC y que como os dije en su momento puede ser IPC o puede ser lo que me dé la gana. ¿Vale? Esto no es más que un índice corrector. Si yo cambio el índice aquí automáticamente estoy cambiando los salarios. Lo que quiere decir que si yo el año que viene ya preveo que mis salarios van a subir un 3% o un 4%, si me meto aquí ya el 3% yo ya tengo actualizada mi tabla a los salarios del año que viene. Y esto es tan sencillo como que si al final no es el 3 y es el 4 o es el 2 o no es en ninguno simplemente me voy aquí y lo actualizo y como veis actualizáis el presupuesto en 0, ¿vale? Por eso son importantes en Excel las tablas de datos porque los datos hay que gestionarlos aquí no en las tablas de obtención de resultados. ¿Vale? ¿Qué tenéis aquí? Tenéis esto y tenéis todo el elenco que esto no tenéis que tocarlo ni hacer nada todo el elenco de cotización a la seguridad social en función de los diferentes contratos. ¿Vale? Y tenéis los pluses que hay en este caso para los diferentes puestos de responsabilidad que hay. Podría haber más. ¿Vale? Yo solo tengo 3 en este ejemplo aquí podríais incorporar más. ¿Vale? Y tengo un precio digamos hora festivo que es distinto. Bueno con esta tabla de datos yo me voy aquí y si os fijáis todo lo que tiene ceros no hay que tocarla. ¿Vale? Ahí no tenéis que tocar nada esto os va a salir automáticamente. ¿Vale? ¿Qué tenemos que incorporar? Pues tenemos que incorporar el puesto la categoría el contrato la antigüedad laboral la imputación y la jornada que curiosamente es lo que tenéis en el enunciado del ejercicio. ¿Vale? Entonces estáis viendo un mogollón de datos pero realmente lo que tenéis que incorporar es esto. Y eso es lo que os da el ejercicio. Entonces ¿Qué me interesa? Me interesa que incorporéis los datos me interesa que una vez incorporéis los datos veáis le dediquéis un tiempecito a analizar qué es lo que está pasando aquí. ¿Vale? Y qué es lo que tenéis aquí. ¿Vale? Esa es un poco la práctica que tenemos que tenemos que hacer. Tenemos poco tiempo ha coincidido así pero bueno entiendo que ya os digo que no son muchos los datos que tenéis que incorporar. ¿Vale? Entonces creo que la práctica no creo que os lleve más de una hora hacerlo. ¿Vale? Entonces hay que dedicarles ahorita esta semana y nada esta es una parte muy importante en el presupuesto de una entidad de servicios sociales porque lo que os decía presupuestar mal esto es pegarse un planchazo interesante. ¿Vale? Estamos hablando de que esto es el 70% de vuestro gasto. De nada vale que nos empeñemos en ajustar el gasto de la luz si al final no controlamos nuestro gasto de personal. ¿Vale? Entonces esta es un poquillo la idea lo que tenemos el trabajo que nos queda para la semana ya os digo que creo que bueno que es asumible y esta semana pues sí que no os puedo pedir que me mandéis las cosas mucho antes mandadmelas cuando podáis mandad la práctica cuando la tengáis si no la dais acabado antes del viernes que viene no pasa nada las prácticas hay que entregarlas pero si no la entregáis el viernes la entregáis el lunes no pasa nada hacedla ¿Vale? Y nada dudas que tengáis acerca de la elaboración del presupuesto de gastos pues nada correo me enviáis os intentaré responder en la medida de lo posible espero que no tengáis muchas dudas creo que he sido bastante claro en el ejercicio y animo ya por ello esta parte es muy interesante dentro del curso es decir dedicarle un poquito de atención porque ya os digo es muy importante respecto a lo que hacéis habitualmente ¿Vale? ¿Dudas? ¿Cuestiones? Ángel yo tengo dudas Dime La práctica es la de ejercicio de la semana pasada completar la parte de personal Exactamente Pues yo ya tengo dudas ¿Por? Creo que te lo puse en el correo Sí Me falta información con el tema de la formación profesional La formación profesional la vas a incorporar desde los gastos ¿Vale? A ver os comento ¿Cómo está pensado el ejercicio? En la parte de es decir el gasto de formación no es un gasto de personal como tal a la hora de presupuestarlo ¿Vale? Yo no lo incorporo desde ahí lo incorporo como gasto de explotación ¿Vale? Es decir es gasto de formación punto como tengo gasto de profesionales o como tengo gasto de luz tengo un gasto que es la formación de personal que va a ser lo que me gaste en cursos o en lo que sea ¿Vale? Bien Entonces esa parte esa parte olvídate de ella porque esa parte cuando trabajemos la última parte del presupuesto que es la de ingresos y gastos perdón la de gastos de explotación gasto corriente gasto de explotación ahí te va a hacer referencia al gasto de formación ¿Vale? Entonces ese gasto de formación que os dije que pusierais sombrearais la casilla en la parte de ingresos ese gasto de formación lo tendrás cuando cierres el gasto de bienes corrientes de adquisición de bienes corrientes y servicios ¿Vale? ¿Qué vais a... ¿Qué vais a enlazar en este presupuesto? Pues evidentemente la forma el ingreso de la formación del plan de garantía juvenil ¿Por qué? Porque el gasto de ese personal lo vais a tener ahora ¿Vale? Si os fijáis es uno de los gastos es uno de los de las líneas de personal que aparte está marcada con un color diferente ¿Vale? Entonces algunos los habéis aventurado y me alegra que lo hayáis hecho os habéis aventurado a calcular eso ¿Vale? Bueno olvidaros genial que lo hayáis hecho pero os voy a dar los datos os voy a dar el dato exacto en lo que os he dado os voy a dar el dato exacto que va a decir cuánto es el gasto de personal de los monitores hasta el 31 de octubre ¿Vale? Ese gasto tenéis que llevarlo evidentemente tenéis que corjer ese gasto y el ingreso tenéis que reflejarlo en la parte en la solapa de ingresos y completar la parte de ingreso ¿Vale? ¿Hasta ahí claro? ¿Más dudas? Vale pues nada ánimo porque es un ejercicio chulo y creo que os va a dar ideas de cómo podéis ¿Vale?